Pues miren, le pese a quien le pese, este año se bajan los impuestos, con responsabilidad. Claro que a cualquier gobierno, ¿a qué gobierno no le gustaría bajar más los impuestos y más en año electoral? A cualquiera. No hay medida más populista que esa, bajar los impuestos. Pero un gobierno responsable sabe hasta dónde puede llegar.